Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame. La apuesta fue que un día... Que un día dije que en España no existía ninguna otra persona que hiciera lo que hacía don Luis Mejía. Y no estando yo de acuerdo, le contesté que nadie igualaría lo que hace don Juan Tenorio. Saltad al jardín y podéis entrar al convento con esta llave. ¡Estupendo! La señal para entrar a nuestra habitación será cuando oigáis las campanadas, ¿eh? ¡Alá, Indelón! ¡Alá, Indelón! El mundo es demasiado cruel y caótico. Ya está aquí. ¿Dónde está? Aquí detrás, cariño. ¡Ah! ¡Don Juan! ¡Doña Inés de mi corazón! Sueño, delirio, apenas respiro. Hoy la luna tiene veneno, la luna tiene veneno. El reflejo cruel imaginario, en mis besos doy la verde flama, verde luna, tú tienes mal fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!